Siempre caigo, uuuh, 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 uuuh Una fina de la araña, cuando menos pienso me envuelvo Uuuh, 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 uuuh El amor está en la esquina, esperándome Porque sabemos bien como soy yo Una fina de la araña, nunca me resisto a su pasar De nube y su voz, cuando todo va a querer, cuando quiero tenerlo El amor me da un beso, el amargo es sobre la traición Siempre culpable por ser tan inocente Los inocentes seremos culpables siempre Señal, vos no sos mi Eva, yo no soy tu Adán Vos del perfume, yo soy de su dolor Vos sos tu tira, yo soy lo quebrón No soy para vos, ni vos sos para mí No soy para vos, ni vos sos para mí No vale la pena, no yo es por mí No soy para vos, ni vos sos para mí El cinturón octurno comienza El cinturón octurno comienza La envidia a una hermosa princesa Diciendo que sos feliz Diciendo que sos feliz Está la verdad muy tan triste Vengan a las noches de fiesta en esta ciudad Vengan a las noches de fiesta en esta ciudad Cada minuto en la cancha se juega una vida Rueda la bola y sientes que sangra una herida Lo vivo por la tarde y hay otra ilusión de apostar Porque soy juega mi equipo, no vas a grabar ¡Ganabar! ¡Ganabar!